La diócesis de Valencia acogió la presentación del informe de libertad religiosa recogido por ayuda a la iglesia necesitada. Un informe que contiene datos escalofriantes sobre el derecho a la libertad religiosa en todo el mundo. Casi un 70% de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones a esta libertad. La pandemia del coronavirus ha acelerado la caída libre de este derecho fundamental, junto al auge del yihadismo en la África subsahariana y de los talibanes en Afganistán. En el 67% de los países del mundo, los 196, el 67% hay algún tipo de discriminación, persecución, según grados, contra la libertad religiosa. Estamos hablando de un 67%, es más de la mitad. Desde el último informe, desde el 2018 hasta ahora, ha ido creciendo esa falta de libertad, un 2-3% más de discriminación y persecución religiosa en el mundo. Nos preocupa, y mucho, en este momento, todo el cinturón central de África, todo lo que es el Sahel, pues todos estos países están sufriendo un avance muy fuerte, incluso cruento, del yihadismo, donde la principal persecución se la lleva toda la confesión cristiana de estos países. La situación de pandemia, la situación de miedo, la situación de confinamiento, de enfermedad, de falta de vigilancia, en muchas ocasiones por parte de las autoridades, ha propiciado que este yihadismo se haya extendido con mayor rapidez. Por ejemplo, un país como Burkina Faso, en más de un 60% está ahora mismo ocupado por bandas terroristas de origen yihadista. En Afganistán triunfa, triunfan los talibanes, que es una modalidad más de yihadismo y, en efecto, todas las confesiones cristianas han tenido que salir en estos momentos de allá porque se las veían mal. El cristianismo es la religión más perseguida y discriminada en todo el mundo. Un 27% de los cristianos viven en países donde la libertad religiosa es gravemente atacada y más de 646 millones de cristianos residen en países donde no se respeta la libertad religiosa. Desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que realiza un inmenso trabajo de campo con más de 5.000 proyectos en 140 países, han querido destacar ante todo el ejemplo que los cristianos perseguidos y los mártires de nuestros días suponen para nuestra fe y para los cristianos de Occidente. Todas estas iglesias que sufren persecución, que sufren discriminación, que sufren mártires, en serio, viven una fe muy fuerte, una fe muy recia, una fe muy alegre, una fe muy comunitaria y un gran resurgimiento de vocaciones, que a veces tendrían que darnos un poquito de envidia aquí en Occidente, en nuestras iglesias, en nuestros lugares. Los cristianos perseguidos, ciertamente, son semilla, son ejemplo, que lo podemos ver en tantos hermanos nuestros, que sufren discriminación y persecución en el mundo. El cristiano que intenta vivir su fe con coherencia, fiel a Jesucristo, fiel al magisterio de la Iglesia, unido al Señor y a sus hermanos, este cristiano va a sufrir persecución, sin duda. De una manera o de otra, en un grado o en otro, pero va a sufrir persecución. El maestro es el primero que ha sido perseguido y ha dado la vida. Y en toda la historia de la Iglesia hemos vivido la persecución y el martirio. La Iglesia que sufre persecución, que sufre martirio, aun siendo una injusticia, es la Iglesia que más se parece a Jesús y que más vive su fe con intensidad y que más fruto está dando en el mundo. El informe de libertad religiosa fue presentado en Valencia en la Universidad Católica y contó con la presencia del cardenal Antonio Cañizares y el testimonio de Jacques Germanos, cristiano maronita del norte del Líbano, quien repasó los desafíos a los que se enfrenta su país. El único estado de Oriente Medio donde los cristianos podían vivir en paz y en comunión con otras religiones. Hoy, tras la explosión del puerto de Beirut del año pasado y una profunda crisis económica, esa armonía está en peligro. Libano es un país un poco especial en toda la zona porque en este país viven 18 comunidades diferentes. Entonces, entre ellos, casi 8 comunidades cristianas. Este país es una luz para la libertad religiosa. Con toda la presión que está presente en la zona y en el país mismo, sobre todo que está pasando ahora una crisis muy grave económica, hay mucha presión sobre los cristianos. Hoy se encuentran los cristianos como solos, dejados. Si miramos un poco alrededor de nosotros, como Irak, como Irán, como tantos otros países, los cristianos no tienen derecho. La presión económica que está presente ahora ya invita o empuja, sobre todo a los cristianos, a salir del país. Un país como el Líbano, tan pequeño, de 4 millones de habitantes, recibe solamente de Sirios un millón y medio. Entonces, el rol de la Iglesia siempre es abrir las puertas a toda la gente que está en necesidad. Aunque enseguida llegaron las promesas de ayuda internacional, la realidad es que un año después en el Líbano se sienten abandonados. La campaña Resiste Líbano, de ayuda a la Iglesia necesitada, ha proporcionado una ayuda de emergencia para los hogares afectados. Yo puedo decir que ya, de verdad, yo tenía la suerte porque tenía una reunión cerca del puerto y al último minuto le hemos cambiado a un edificio que está dos o tres calles lejos del puerto. Algo tremendo pasó, que ya las ventanas colapsando, las puertas saltando. Saliendo un poco de la oficina donde tenía la reunión, mirando toda la ciudad destrozada, me dije ¿qué está pasando? Hay gente con sangre, bueno, había gente muerta también cerca de nosotros. La primera idea fue un poco a mirar alrededor y ayudar y después llamar a la gente conocida, la familia, los amigos. Ya más de un año desde esta explosión. Claro que es algo tremendo y muy triste. Una mini bomba atómica, lo que pasó allá. Todas las promesas a nivel mundial que dijeron van a ayudar y ahora, después de un año y algo, la situación sigue, sigue terrible. Falta mucho, falta mucho, de verdad, en este tema. Resistir Líbano, que lanzó ayuda a la iglesia necesitada, de verdad ayudó mucho, ayudó mucho. Con todo el dinero que sigue recaudando, la primera cosa que ayudar las familias para regresar a sus casas. Segunda cosa, de reconstruir hogares e iglesias. Entonces Resistir Líbano ya funcionó. Por ejemplo, el otro día un amigo mío me habló sobre diferentes iglesias como estaban antes y gracias a la ayuda a la iglesia necesitada a Resistir Líbano ya como están ahora. Y gracias a Dios la gente puede entrar con dignidad y practicar su fe allá. Un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación han recabado información durante los dos últimos años para realizar el informe de libertad religiosa. Desde la Fundación Pontificia han hecho un llamamiento a toda la población a tomar conciencia de esta realidad. No olvidemos que muchos hermanos nuestros están sufriendo persecución, dolor, discriminación, en muchísimas ocasiones el martirio. No olvidarnos de ellos supone tenerlos presentes en nuestra oración e intentar también ayudarles económicamente. La Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Es un servicio que tiene la iglesia católica para fomentar y procurar esta difusión, esta oración y esta ayuda a los hermanos discriminados y perseguidos por todo el mundo. Ciertamente en España gozamos de un estado de derecho que nos permite vivir nuestra fe libremente. No sufrimos ese golpe tan fuerte que sufren muchos hermanos nuestros pero sí que hay, como dice el Papa Francisco, una persecución educada. Es una persecución pues muy civilina, muy blandita, pero que puede ir calando poco a poco en el corazón y en la vida de la sociedad. Mi primer trabajo fue como fisioterapeuta, pero ya dije a mí mismo cómo puedo ayudar en el terreno más. Empecé a moverme en el mundo de diferentes ONGs, entonces lo que me movió es la palabra un poco de Jesús. Y miró a esa gente y miró con compasión, yo quiero decir. Yo siempre digo que el amor no solamente palabra, son obras. Que podemos tener tantas emociones, mira que nuestros hermanos cómo están, cómo estás pasando, y ya un segundito después ya olvidamos. En el Líbano con la crisis que está pasando, con la explosión que está pasando, en Siria. Yo trabajé en Siria de tantos años. Los cristianos ya son abandonados casi allá. En Herak lo mismo. En Irán casi lo mismo. Nadie puede entrar allá. En tantos lugares también en la región. Entonces, repito, el amor es en las obras, no es en palabras solamente. Gracias. 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 Gracias.